La fase 4 de la zona industrial de Arinaga se verá pronto mejorada con nuevos aparcamientos y una nueva rotonda que agilizará el tráfico de los vehículos pesados y permitirá una circulación más segura y ordenada. La actuación que está siendo ejecutada por la empresa Surisa cuenta con un presupuesto de 272.000 euros. La colaboración directa y de la connivencia absoluta con la entidad de conservación para el mantenimiento y mejora de las instalaciones de este polígono. Independientemente de que siga poniéndose como referencia en cuanto a los mantenimientos, yo creo que es labor diaria buscar inversiones para poder mantenerlo de esa manera. En el plazo de dos meses, una vez quede finalizado, el proyecto conseguirá resolver el déficit de estacionamientos que se venía produciendo en las proximidades de las naves industriales situadas en la calle Lotrago. Una situación que provocaba aparcamientos de vehículos sobre isletas, parterres y acera.